¡Muchas gracias por enviar sus imágenes a Primero Noticias! Nos dice Juan Villanueva desde Coahuila, es el baño de la clínica 71 allá en Torreón. Dice Juan, un baño de cantina está mejor. Hace tiempo que no vi una cantina, Juan, pero te doy la razón, porque he estado, ¿no? He estado.